Música Retornando a su programa primera entrega Bienvenida a lo que a partir de este momento nos sintonizan Miren señores, la semana pasada Una de las noticias más picantes y que más repercusión tuvo Fue el acontecimiento que aconteció, valga la redundancia Entre los miembros de la DGC en el canódromo Y el defensor del pueblo y algunos medios de comunicación Dicho evento se caracterizó por una presentación Del defensor del pueblo y algunos medios de comunicación A donde se encontraba el canódromo Que hoy es como un cementerio De motores muertos y de vehículos ahí sin reclamar Eso es algo altamente asqueroso y denigrante La ley que crea el defensor del pueblo Dice que el defensor del pueblo Se equipara al ministerio público Entonces justamente por aquí vendría mi comentario Si se equipara al ministerio público Debió ir con una orden de juez Porque el ministerio público no puede interrumpir una casa Ni interrumpir un establecimiento Sin la autoridad de una De la autorización de un juez O sea profesor que no fue correcta su visita A mi juicio A mi juicio el defensor del pueblo Independientemente de que su interés sea sano Ese era un campamento policial Pero hay que ver la tónica que él fue O sea si fue a conversar Yo entiendo que no le dieron el respeto Que se merece una autoridad Yo entiendo que no se merece el respeto Que se le dio la autoridad Pero no podemos dejar de vista Perder de vista Que se trate de un campamento policial Tal vez podría entrar él Pero de hecho de que le permitieran entrar a él A que le permitieran también a su vez Entrar a un grupo de gente que le acompañaban Hasta donde es extensiva la ley Por un lado Por otro lado A que fue Si fue a hacer un registro A lo que sea O sea hasta donde él tenía facultad De hacerlo sin orden de juez Sería un tema a discutir O sea cuáles son los límites Que tiene el defensor del pueblo Porque si tú lo asocias Al ministerio público Como dice la ley El ministerio público Para hacer un evento así Necesita la autoridad de un juez Y yo no creo que si él le pedía A la autoridad de un juez Para hacer un levantamiento Se le iban a rechazar Y yo no creo que el canódromo Se iba a arreglar Se iba a arreglar Si él Otenal Esperaba dos días O un día Para que un juez le fallara eso Porque ahí Mover esos motores de ahí Lleva mucho tiempo Ahora la clave profesor Escúcheme Es lo que usted acaba de decir Hay que ver a qué él fue Porque es probable Que él haya ido Con las intenciones De averiguar ¿Verdad? Tú que acuérdese Que había fuertes denuncias Y probablemente Ante el temor ¿Verdad? De que muchas cosas Se descubrieron Como en efecto fue Quizás esa fue la actitud Supongo yo No es que haya sido Necesitamente así No sé si usted me entiende Lo que le quiero decir Sí, ahí ocurrieron Eventos que son Indefendibles Como el hecho De que Destruyeran Evidencia De video Les quitaran cámaras Periodistas Esas celulares Esas celulares Eso no está permitido Bajo ningún concepto Es una violación A los derechos De la libertad de prensa Esa acción Es reprochable Y repudiable Pero yo pregunto Profesor Escúcheme Yo le pregunto a usted Él tiene la facultad De poder ir ¿Qué está pasando aquí? ¿Es cierto esta denuncia? ¿Él lo puede hacer? Ahí todavía No ha habido Una definición radical Yo creo A mi juicio Que no Que no puede Que no puede Tiene que ser con una orden Yo creo que para él Poder haber hecho ese registro Si él es equiparable Al ministerio público Necesitaba Una orden de un juez Pero quizás No fue como Una especie de mediador Entre los afectados No, entonces tenía que hacer una cita E invitarlo a ellos A la defensoría del pueblo Ok Es un tema bastante Preocupante Lo que hay ahí Porque no tenemos Jurisprudencia local En ese sentido Porque tú dices Bueno, ¿y cómo le vamos a poner Tanto protocolo Al defensor del pueblo? Bueno, se lo ponen A la fiscalía Porque hay un límite Que lo pone el juez Entonces yo entiendo Como que esa parte Debe ser revisada Y hacerse un reglamento Una resolución Sobre el sistema operativo Del defensor del pueblo Que creo que es un instituto Que debe ser respetado Y debe ser promovido Pero también que se exponga El defensor del pueblo Una desconsideración Como se puso Que le pudieron Dar un macanazo Un tiro Un empellón Supuestamente le dieron ¿Usted cree que le dieron Su vehículo? Bueno, eso no es lo que yo he leído Lo que he visto de eso Bien Entonces yo creo que Que ese evento Merece que se le ponga Un poco más de observación A ver hasta dónde Era la cobertura legal Porque no podemos No podemos perder de vista Que es un campamento policial Se supone que hay Independientemente De que existen Una serie de vehículos Retenidos Tal vez arbitrariamente Otra legítimamente Otra legítimamente Hay armas de fuego Claro Hay fusiles No, no, que solo Que se pueden extraviar Hay fusiles Hay escopajetas Hay revólveres Hay pistolas Es un campamento policial En el caso de la coronela ¿Fue destituida Del cargo o cancelada? ¿Cuándo era? Fue destituida del cargo No ha sido cancelada Ella hasta el momento No ha sido cancelada ¿Y habría razón para cancelarla? No creo que haya razón Para cancelarla Ellos le están haciendo Le están haciendo un proceso Creo que ella No se supo manejar Le faltó Profesionalidad En su manejo Y la forma Como se dijo A la prensa Ella se ve Como una gente Agresiva Y cuando tú tienes El aparato Persecutor Del estado Tú debes ser Menos agresivo La agresividad Se usa Para el momento En que no se puede Evitar otro método Es el último recurso No el primero Mire, usted ha traído Un tema muy interesante Donde usted Expone Lo que Como debería manejarse Esto del defensor Del pueblo Pero también Eso pone en evidencia De que nuestros militares Deben ser también Especializados Capacitados Porque Ahí lo que mandaba Era entonces Si ella hubiese tenido El conocimiento Debido Ella se acerca Y le dice Mire, la ley No lo faculta Como he visto yo Muchos casos Muchos militares Cuando hay Por ejemplo Yo recuerdo El caso de Entre en todo Que un militar Se acercó Y le decía Mire, esto Por esto Por esto Por lo otro No podemos permitir Pero ella no Ella lo enfrentó Ella lo enfrentó Entonces hay que ver Hasta donde el dominio Tiene él Como defensor del pueblo De poder irrumpir Porque él le reclamaba El poder que daba la ley Pero la ley Lo equipara al ministerio público Pero ella tampoco sabía Ella no ha visto Esa ley nunca Entonces ese es el problema La falta de formación La falta de asesoría Porque ellos sabían Que le iba para allá Porque no llevaron A un especialista Porque no tomaron Medidas de lugar Para evitar eso Entonces Creo que Que ahí Podrían haber errores De ambos lados Y eso es un poco Complicado Pero también Porque a los motoristas Que están ahí Lo quieren pintar Como santo Algunos dicen Por ejemplo Yo creo que fue Una acción calumniosa Decir Que él actuó En representación De los intereses De los importadores De motores Que se quejaban Amargamente De que le estaban Quitando su clientela Porque ahí Había como un almacén De ventas No Pero yo no No Pero si no Que como que Estaban diciendo Cocho La gente no puede comprar Motores Porque la puridad Se los quita Los importadores De motores Por cada El que le quitan Un motor Fácilmente Va y busca otro Y se lo compran A los mismos importadores Si pero La denuncia que hay Profesor Es que muchos De esos vehículos Incautados Eran vendidos Por piezas Es posible Que sucedan Cosas así Pero el país Tiene un problema Con las importaciones De motores Y un problema Con los motores En principio Muchos de esos motores Los traen desarmados Como piezas Y aquí Vienen y lo ensamblan Y te lo venden En agencias Y te lo venden Hasta en instituciones Públicas Con programas De cooperativas Y cosas así Eso pasa Con las computadoras También Y muchos motores De esos vienen Y lo ensamblan Y no le sacan Placa Entonces cuando le echan mano Lo que sacan Es el papel de la agencia Pero el papel de la agencia No es suficiente El papel de la agencia Lo que dice Es que tú no te lo robaste Que tú lo compraste Pero la placa Que la autorización Que te dé el gobierno El registro El registro oficial No lo tienen Entonces cuando le echan mano Con un papel de esos Le incautan el motor Por un lado Por lo general A veces que se ven abusos De gente que andan Con su papel Y con su cálculo Aún así lo detienen Hemos visto Las redes sociales Cansadas De hecho como ese Pero hay otro Que responden A la realidad De que no andan Lo suficientemente Documentados O no andan Conforme a la ley Hay exceso de ambos lados Hasta donde tiene El gobierno O la autoridad Derecho a incautar Un vehículo Son de las cosas Que se han discutido Porque es una propiedad Privada O sea yo estoy en falta Tú me pones una multa Ahora si el vehículo No está autorizado A transitar Puede seguir circulando Con una multa O tiene la autoridad Derecho a retenerlo Son de las cosas Que también se discuten Entonces es un tema Es un tema Que se ha tratado Muy mal Se ha tratado muy mal Hayan habido Pocas informaciones En ese sentido Han habido decisiones Del tribunal constitucional Que en momentos Han sido irrespetadas Pero también Tenemos señores Que saber Que los motores En este país Son un problema serio La mayor parte De los asaltos Que se están cometiendo En el país Se están realizando En motores Los grandes La gran cantidad De accidentados Que hay en el país Se hacen en motores Usted está esperando Que el semáforo cambia Usted le paran 10 motoristas alante Ellos no pueden esperar Usted llegó a 3 No puede estar Se meten adelante Se chocan retrovisores Se meten en vías contrarias No respetan las luces Señores Los motores son un problema No sé Si en esta En esta administración Gubernamental Pasó un accidente En el cual Un hombre se metió Lo mandan a parar La autoridad de transporte Porque está pasando La escorta Creo que De la vicepresidente Y él se mete como quiera Y lo chocan Entonces Aquí hay un problema Es que los motoristas No tienen reglas Entonces cuando agarran Un motor en falta ¿Dónde lo van a llevar? A la agencia bella Lo meten para el canódromo Y vayan con su papel Allá y paguen sus multas Porque te ponen Te la ponen Y entonces Eso parece un estadio Lleno de gente Exacto Eso está mal Pero mira Son muchos Canatos De delivery Y cosas así Pero hay muchas gente Que andan informales Con eso también Hay muchos Delincuentes Que se camburofejan Con eso Exacto Entonces también Hay que irse Al origen de la falta Porque según Lo que se ha presentado Los motoristas Son víctimas De la persecución Del Estado No que ellos andan mal Para que los persigan Sino que Que son víctimas De persecución Del Estado Entonces una de las denuncias Es que les roban piezas Pero Es decir Que hay un taller ahí Sí Yo sé que la ley Le da facultad Al gobierno Para que pueda Vender esos Motor Y esos carros Que están ahí Después de cierto tiempo A ver Es importante Creo que de eso Entonces ellos Pueden poner una gran agencia Y deshacerse de ellos Darle una oportunidad A los dueños Mire Todo el que tiene Un motor Porque tampoco Se puede mantener Eso así Claro Eso es lo que parece Un estadio lleno de gente Se ve Aquerosísimo eso Se ve Improfesional Pero otra denuncia Que hay con relación Al canódromo Es que eso se ha convertido En un ente de corrupción Porque también Hay mucha gente Que comete una falta Le incauten Y después mueve Un par de pesos Por debajo ¿No me entiendes? Sí Es una denuncia Que hay también Eso a veces No es tan fácil Porque ahí son como Toditos especialistas En ponérsela difícil Ahí hay como una especialidad En ponérsela lejos En Pekín Pero precisamente Ahí es que viene el asunto Te piden Paga la multa Pero usted sabe Trae los papeles Usted sabe con qué Se pone fácil Sí, sí Usted sabe con qué Se pone fácil Sí A veces A veces A veces La experiencia Que yo he tenido Con amigos Es que no Por lo menos Tal vez los amigos Míos no caminan Pero tal vez No he tenido uno Así de conmigo Míos como que Es espléndido Ahí hay que caminar Y hay que coger A ver si Tienes la misma suerte Feliz Sánchez Y gana Bueno Hay una Extraña Raquiña En Haití Que tiene A los dominicanos En situación De para Las autoridades De salud De Haití Están alarmados Por eso Advertencia Advertencia En la dermis Que hay una Irritación En la dermis Dicen que es un virus Pero al fin y al cabo Dicen que es como Parecido a una sarna Como una raquiña Como nacido Que le coge el cuerpo A las personas Dice que es de agresiva transmisión De agresiva transmisión Eso ha tenido Respuesta de las autoridades De salud de aquí Diciendo que no es motivo Para alarma Dice que esa Pero yo creo que al final Eso va Ya está por ahí Nuestro invitado Que eso Lo que hay como alarma Usted decía Mira a propósito Hay que decir Que la disminución Del COVID Y el COVID La raquiña Como una raquiña Dice que coge el cuerpo Pica Dice que terriblemente Una alergia Exacto Eso se ve feísimo También Yo creo que eso termina Atacando Porque hay una política Estatal Destinada A eliminar las pacas Entonces yo creo Que con esa política Que se distiene Que vamos a eliminar La venta de pacas ¿Te acuerdas? Que han habido Comentarios muy agresivos En ese orden ¿Qué quiere decir? Que esto como Se transmite por las ropas Por las sábanas Usted me dice Que es como el caso De los urbanos Que ellos hacen Su controversia Para lograr un objetivo Ah bueno Sí Pero esto están En estudio Porque dicen Hipótesis Que si es muy contagioso Que no es muy contagioso Hay que esperar Porque Bueno Eso es un tema Un poquito complicado Señor Vamos a una breve pausa Y en pocos segundos Retornamos Por aquí En primera entrega Música Música Gracias por ver el video.